Música Cuando llega el aire mañana Y la luna se paga del río Y tu hijo se me va Y yo voy a ver que se ha ido Que ya no estoy cayendo Deja un beso Que ya no estoy cayendo Deja un beso Que ya no estoy cayendo Que ya no estoy cayendo